También con Univision edita una rosa blue. Este es un disco muy promocionado y debido al éxito edita una edición de lujo de este mismo material que contiene unos temas más y remixes y otras versiones y temas de la trayectoria, los nuevos y bueno eso. Pero básicamente es lo mismo, solo que cambia la portada, de hecho yo ni siquiera lo tengo ese disco pero que me parece que es más de lo mismo. Bueno, este disco del año 2007, también editado por Univision, todos los temas compuestos por Gloria Trevi contiene 11 y un remix de psicofonía. Bueno, psicofonía, pruébamelo, lo que una chica por amor es capaz, estos tres son los cortes de difusión del disco los tres primeros, una rosa blue, una rosa azul, una rosa blue, Inmaculada, Doña Pudor, La Vida Se Va El Favor de la Soledad, La Calle de la Amargura, Cinco Minutos también y El Favor de la Soledad también salieron lo que te toca con la participación de Hugo Catañón y psicofonía remix. Esto es una rosa blue. Esta gloria. La psicofonía es un tema muy exquisito, por no sé cómo catalogarlo, muy Gloria Trevi, muy extraño e innovador. Este disco me gusta, pero el arte me parece muy catálogo de tisú, así no sé, de abón, de revistas de, ¿saben? Como revistas de, de productos cosméticos. Ese cisne ahí, no sé, medio rato. Pero bueno, una rosa blue. Se presentó en varios países de Latinoamérica, también con este disco, debido al éxito de Todos Me Miran, nuevamente. Y ya para el año, este es Industria Argentina, creo. Sí, Industria Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!